Música Nunca estuve conforme con una sola persona, una sola mujer, siempre buscaba más. No sé qué buscaba, pero siempre buscaba tener a alguien más. Hola, mi nombre es Diego, tengo 46 años. Soy instructor mecánico de una empresa de mantenimiento en alta montaña, de equipos fuera de ruta. Yo crecí con padres ausentes, con mis padres separados. Tuve una infancia muy difícil, muy mala economía, muy malos recuerdos de mis padres. Porque él era una persona ausente, estuvo muchos años preso. Cuando volvía a casa se ausentaba y cuando sabíamos algo de él volvía a estar preso. O sea que siempre tuve esa imagen de mis padres. Y yo decía que cuando creciera, cuando fuera más grande, no iba a ser como él. Pero no fue así. No fue así porque yo siendo más grande, yo estuve estudiando en Buenos Aires. Si bien me cuidaba mucho de la mala junta y todo eso, pero nunca supe que me iba a involucrar tanto en la pornografía, me iba a involucrar tanto en hacer sufrir a las mujeres, porque era una persona muy mujeriego. Yo nunca estuve conforme con una sola persona, una sola mujer. Siempre buscaba más. No sé qué buscaba, pero siempre buscaba tener a alguien más. Así crecí en toda mi infancia, en toda mi adolescencia. Ya empecé a trabajar por mi cuenta, empecé a tener mi dinero y fue peor. Fue peor porque al tener dinero, más posibilidades tenía de salir, de andar con mujeres, de prostituirme. Entonces yo siempre me cuidé de no tener una novia fija para que no me tengan controlado, no depender de una sola mujer. Entonces fue así, así fui creando mi forma de ser. Tenía alrededor de 33 años cuando conocí a mi actual esposa. Yo me junto con ella, no por el tema de amor, sino por un tema de que era una persona muy bella y a mí me gustaba andar siempre con mujeres lindas. Entonces fue así que decidimos irnos y vivir juntos. Y bueno, yo tenía una personalidad que no era la correcta, ¿no es cierto? No era lo que yo era. No demostrase lo que yo era. Yo para la gente demostrase una persona muy buena, muy amorosa. Siempre la respeté a mi esposa en el sentido de no gritarle, no golpearla, nada. Pero la maltrataba psicológicamente porque yo le seguía siendo infiel. Yo le seguía siendo infiel cuando nace mi primera hija. Ella le agarró un ataque de pánico muy fuerte, donde empezó a cada vez ponerse más grave. Llegó a tal punto que la tuvimos que llevar a la psiquiatra, a todos los lugares, la llevábamos a todos los lugares de brujo. Ya no sabía dónde más llevarla porque ella se enfermó muy mal, psicológicamente estaba muy mal. Y bueno, fue así donde yo busqué escuchar, busqué otras personas, otras mujeres, para llenar mi vacío, para llenar mi vacío que yo tenía. Así fue que ella se quedó embarazada al tiempo. Y en ese momento donde ella tuvo un embarazo muy crítico, muy riesgoso, un embarazo muy riesgoso, con nuestra segunda hija. Y yo no me daba cuenta de esas cosas, sino que yo seguía conversando, seguía buscando otras mujeres para llenar mi vacío, para llenar mi vacío que yo tenía. Eso, la enfermedad de mi señora nos llevó a estar económicamente muy mal. No teníamos, habían días que no teníamos que comer. Entonces, fue así donde fue nuestro matrimonio. Nosotros llegamos así de ese estado a la Iglesia Universal. Yo la traje a mi esposa, como para que ella se cure, buscando alguna respuesta en algún lado. Y bueno, dijimos por una invitación de un sobrino de ella, vamos a llevar a la iglesia a ver qué pasa. Y ella necesitaba, ella entendió, antes que yo, entendió de la palabra. Yo seguía siendo una persona muy dura, muy incrédula en eso. Y yo al verla bien a ella, yo me sentía cada vez mejor, o estaba más tranquilo. Porque yo en mí cargaba esa mochila, que es lo que, es la enfermedad que ella tenía. Yo sentía que era culpa mía. La muerte de mi hija, siempre sentí que era culpa mía. Y así van pasando las campañas y sacrificamos, sacrificamos bienes materiales que teníamos en la casa, sacrificamos anteriormente un negocio, sacrificamos un auto. Pero yo lo hacía para conformarla a mi esposa. Lo hacía como para acompañarla a ella y no tener más problemas. Total, yo estaba bien. Yo por ahí conversaba con mujeres y bueno, me sentía bien. Entonces, en las campañas fuimos muy bendecidos, fuimos bendecidos económicamente. Mejoró mi trabajo, mejoró mi puesto de trabajo. Entonces, fue así que llegó este año, esta campaña. Y yo me sentí igual, me sentía vacío. Tuvimos una gran bendición al principio del año de armar un negocio, un lindo negocio. Entonces, yo empecé este año a entender la palabra. Empecé este año a pedir por mí. Porque ya había pedido por la salud de mi esposa. Ella se mejoró, se mejoró un 100%. Mi hija más grande que teníamos, se nos fue de la casa, anduvo en la droga. Gracias a la perseverancia de mi esposa, ella volvió, volvió a la familia. Ella, hoy es una hija de Dios, es obrera, es una excelente persona. Y yo seguí igual, yo seguí igual mintiendo, seguí igual siendo vacío, orgulloso. Mintiendo era mi familia, mintiendo era mi esposa, porque yo sentía que era así. Para algunas personas era muy bueno, soy muy bueno. Pero en la familia, en la casa, o con mi esposa era muy malo. No valoraba el sacrificio de mi esposa. Entonces, este año dije, bueno, voy a hacer por mí. Voy a pedir por mí. Así vino la campaña. Entonces, lo más grande material que teníamos era el negocio. Entonces, decidimos sacrificar el negocio. Pedí por mí para recibir el Espíritu Santo. Y que él, recibiendo el Espíritu Santo, yo sabía que, yo sé que él me va a acompañar. Y me va a ayudar, me va a bendecir en todo lo que yo necesitaba. Entonces, fue así que, en esta campaña, sacrifiqué el negocio. Y, bueno, fue así que subí al altar. Pero tenía la certeza de que sí lo iba a recibir. Porque me había preparado, me venía preparando ya hace tiempo. Venía leyendo los libros del Obispo Macedo. Venía leyendo más la Biblia. Venía entendiendo más. Más la palabra que antes no le daba, no le hacía caso. Eso en el sentido de decir, bueno, uno tiene que pedir para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Nos podamos preparar para eso. Entonces, bajé el altar con una mochila de problemas menos. Bajé con la certeza de que Dios me iba a escuchar. Y que Dios me iba a dar la oportunidad de conocerlo. Es algo muy fuerte. Y, bueno, así fue que recibí el Espíritu Santo. Y me entregué 100% a Dios. Y abrí mi corazón para recibirlo a Él. Y así fue la certeza de volver a casa. De volver a casa a otro hombre. Yo me voy 14 días a trabajar y volví siendo otra persona. Siendo otra persona hoy entiendo tanto tiempo perdido, tanto tiempo que tiré en la iglesia. Yo entiendo que venía por mi esposa, no venía por mí. Siendo que yo también necesitaba más ayuda tal vez que mi esposa. Hoy entiendo y voy a entender para toda mi vida, voy a entender lo que es la compañía o tener presente dentro de uno el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!